Seguimos atentos, Eduardo, muchísimas gracias. El precandidato uribista ausente es el representante Eduard Rodríguez, que ha sido tachado por el Comité de Ética de su partido, y por eso fue excluido del evento de esta noche. Sin embargo, el ex senador jefe del Centro Democrático no ha dicho si lo respalda a él o a sus contradictores. A pesar de que ha habido noticias sobre un veto que la Comisión de Ética del Uribismo le impuso al representante de ese partido, Eduard Rodríguez, para impedir que actúe como precandidato presidencial de su colectividad, junto con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto y el político del Casanare, Alirio Barrera, también se ha desmentido esa información y se ha dicho que la instancia política máxima del Centro Democrático, o sea, Álvaro Uribe, será quien resuelva definitivamente el caso. Mi partido, desafortunadamente, existen politiqueros que son de lo más bajo, de lo más ruido. En la reunión de hoy, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, no estuvo el representante Rodríguez porque no fue invitado. El congresista vetado, quien no ha sido ni expulsado o sancionado por su partido, se encuentra en un extraño limbo. El expresidente Uribe no lo absuelve, pero tampoco lo condena. Rafael Nieto, la ultraderecha, y Belilla se inventan de lo divino y del humano. Me han atacado en todo, han tratado de expulcarme en todo, pero siempre yo he dado la cara con transparencia. Eduardo Rodríguez se refiere al también precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, y al exconsejero de Estado, Marco Antonio Belilla, de reconocido extremismo de derecha, que hoy hace parte de la Comisión de Ética de ese partido, precisamente la que ha tachado la conducta del representante como poco recomendable. Todo porque no cedí a sus caprichos de contestarle en el Comité de Ética temas de reserva sumarial de la Comisión de Acusación. Noticias Uno supo que el enfrentamiento entre Belilla y Rodríguez viene desde el año 2017, cuando el Comité de Ética del Uribismo abrió investigación formal en contra del representante por presuntas faltas disciplinarias. Según la versión de Belilla, debido a que el congresista no se declaró impedido en un caso en que tenía un evidente conflicto de interés. De acuerdo con Eduard Rodríguez, porque él había impedido que Belilla conociera piezas de reserva de las investigaciones que se adelantaban en la Comisión de Acusación relacionadas con el cartel de la toga que comprometía a magistrados de la época en que Belilla pertenecía al Consejo de Estado.